Relatos del Lado Oscuro Presenta El Usurpador de Cadáveres Adaptación del Relato de Robert Louis Stevenson Todas las noches nos sentábamos los cuatro en la posada. El empresario de pompas fúnebres, el dueño, Fetes y yo. Fetes era un viejo escocés muy dado a la bebida, culto sin duda, y también acomodado, porque vivía sin hacer nada. Había llegado a Debenham años atrás y se había convertido en hijo adoptivo del pueblo. Mantenía algunas opiniones radicales y cierto escepticismo religioso. Bebía ron, cinco vasos todas las veladas. Le llamábamos el doctor porque se le atribuían ciertos conocimientos de medicina y en casos de emergencia había sido capaz de entablillar una fractura o reducir una luxación. Pero al margen de estos pocos detalles, carecíamos de información sobre su personalidad y antecedentes. Una noche, oscura, en el invierno, fuimos informados de que un gran terrateniente se había puesto enfermo en la posada, atacado de apoplejía, cuando iba de camino hacia Londres. Y por telégrafo se había solicitado la presencia de su médico. Era la primera vez que pasaba una cosa así en Debenham. Y todos estábamos impresionados. Ya ha llegado el médico. ¿Y cómo se llama? Es el doctor McFarlane. ¿McFarlane? Sí, Fetes. Así se llama. Wolf McFarlane. Wolf McFarlane. Les ruego que me disculpen. Mucho me temo que no estaba prestando atención a sus palabras. ¿Quién es ese tal Wolf McFarlane? Después de oír las explicaciones del dueño de la posada, Fetes respondió. No puede ser, claro que no. Sin embargo, me gustaría ver a ese hombre cara a cara. ¿Acaso le conoce usted, doctor? Dios no lo quiera. Pero el nombre no es nada común. Sería demasiado imaginar que hubiera dos. Dígame, posadero, ¿se trata de un hombre viejo? No es un hombre joven, desde luego. Y tiene el pelo blanco. Pero sí parece más joven que usted, Fetes. Es mayor que yo. Varios años mayor. Pero es el ron lo que ve usted en mi cara. El ron y mis pecados. Este hombre quizá tenga una conciencia más fácil de contentar. Y haga bien las digestiones. Conciencia. ¿De qué cosas me atrevo a hablar? ¿Se imaginarán ustedes que he sido un buen cristiano? ¿No es cierto? Pues no. Yo no. Nunca me ha dado por la hipocresía. Quizá Voltaire habría cambiado si se hubiera visto en mi caso. Pero, aunque mi cerebro funcionaba perfectamente, no saqué ninguna conclusión de las cosas que vi. Si este doctor es la persona que usted conoce, ¿debemos deducir que no comparte la buena opinión del posadero? Sí. Tengo que verlo cara a cara. ¡Es el doctor! ¡Ey! Si se da prisa, podrá alcanzarle. El doctor McFarlane era un hombre vigoroso. Su rostro era calmado y pálido. Iba elegantemente vestido. No dejaba de ser todo un contraste sorprendente ver a nuestro borrachín, fetes, calvo, sucio, lleno de granos y arropado en su vieja capa azul, enfrentarse con él al pie de la escalera. ¡McFarlane! ¡Toddy McFarlane! Fetes, ¿eres tú? ¡Yo sí! ¿Creías que también yo estaba muerto? No resulta tan fácil dar por terminada nuestra relación. Calla, por favor. Este encuentro es tan inesperado. Y veo que te has ofendido. Confieso que al principio no te reconocí. Pero me alegro mucho de tener esta oportunidad. Hoy solo vamos a poder decirnos hola y hasta la vista, porque me espera el carruaje y tengo que tomar el tren. Pero debes, veamos, sí, debes darme tu dirección. Y te aseguro que tendrás muy pronto noticias mías. Hemos de hacer algo por ti, fetes. Me temo que estás algo apurado. Pero ya nos ocuparemos de eso. El recuerdo de los viejos tiempos. Como solíamos cantar durante nuestras cenas. Dinero, dinero tuyo. El dinero que me diste estará todavía donde lo arrojé aquella noche de lluvia. Mi querido amigo, haz como gustes. Nada más lejos de mi intención que ofenderte. No quisiera entrometerme. Te dejaré mi dirección. No, no me la des. No deseo saber cuál es el techo que te cobija. Oí tu nombre. Temí que fueras tú. Quería saber si, después de todo, existe un dios. Ahora sé que no. Sal de aquí. Fetes seguía entre la escalera y la puerta. Y para escapar, el gran médico londinense iba a verse obligado a dar un rodeo. Estaban claras sus vacilaciones ante lo que a todas luces consideraba una humillación. A pesar de su palidez, había un brillo amenazador en sus anteojos. La presencia de tantos testigos le decidió a emprender la huida. Fetes le agarró por el brazo. ¿Has vuelto a verlo? Déjame. Apártate de mi camino. Después de empujar a Fetes, el Dr. McFarlane se fue en su carruaje. Al día siguiente, la criada encontró los anteojos de oro del Dr. McFarlane en el umbral. Rotos. Y aquella noche, todos permanecimos en pie, sin aliento, junto a la ventana de la cantina, con Fetes a nuestro lado, sereno, pálido y con aire decidido. Y que Dios nos tenga de su mano, señor Fetes. ¿A qué obedece todo esto? Son cosas bien extrañas las que usted ha dicho. Procuren tener la lengua quieta. Es arriesgado enfrentarse con el tal McFarlane. Los que lo han hecho, se han arrepentido demasiado tarde. Adiós. Nosotros tres regresamos a los sillones con un buen fuego y cuatro velas. A medida que recapitulábamos lo sucedido, nuestra sorpresa se convirtió en curiosidad. Nos quedamos allí hasta muy tarde. Antes de separarnos, cada uno tenía una teoría que se había comprometido a probar. No es gran motivo de vanagloria, pero creo que me di mejor maña que mis compañeros para develar la historia. Y quizá no haya otro ser vivo que pueda narrarles a ustedes aquellos monstruosos y abominables sucesos. De joven, Fetes había estudiado medicina en Edimburgo. Sus maestros se fijaron en él por su capacidad de atención y su buena memoria. Fetes era en aquellos días bien parecido y cuidaba de su aspecto exterior. Existía por entonces fuera de la universidad un cierto profesor de anatomía, al que designaré aquí mediante la letra K. Su nombre llegó más tarde a ser tristemente célebre. El señor K. era un von vivant, además de un excelente profesor. Durante el segundo año de sus estudios, Fetes recibió el encargo de subasistente en su clase. Por lo que tenía que cuidar del anfiteatro y del aula. Era responsable de la limpieza de los locales y del comportamiento de los otros estudiantes. Y también de proporcionar, recibir y dividir los diferentes cadáveres. Con vistas a esta última ocupación, en aquella época asunto muy delicado, el señor K. hizo que se alojasen en el mismo edificio donde estaban instaladas las salas de disección. Allí, Fetes tenía que abandonar la cama en la oscuridad para entenderse con los sucios y desesperados traficantes que abastecían las mesas. Tenía que recoger su trágico cargamento, pagarles el sórdido precio convenido y quedarse solo al marcharse los otros con aquellos desagradables despojos de humanidad. Pocos muchachos podrían haberse mostrado más insensibles. Fetes era frío, superficial y egoísta, y además deseaba que sus maestros y condisípulos tuvieran de él una buena opinión. Por eso se esforzaba en guardar las apariencias. Decidió también destacar en sus estudios, y día tras día servía a su patrón impecablemente. Para indemnizarse de sus días de trabajo, se entregaba por las noches a placeres ruidosos y desvergonzados. La obtención de cadáveres era continua causa de dificultades, tanto para él como para su patrón. En aquella clase con tantos alumnos y en la que se trabajaba mucho, la materia prima de las disecciones estaba siempre a punto de acabarse. Y las transacciones que esta situación hacía necesarias no solo eran desagradables en sí mismas, sino que podían tener consecuencias muy peligrosas para todos los implicados. La norma del Sr. K. no era hacer preguntas en el trato con los de la profesión. No es que se diera por sentado que los cadáveres se conseguían mediante el asesinato. Si tal idea se le hubiera formulado, el Sr. K. se habría horrorizado. Pero su frívola manera de hablar era una ofensa contra las normas más elementales de la responsabilidad social. Y una tentación ofrecida a los hombres con los que negociaba. Fetes no había dejado de advertir que con frecuencia los cuerpos que le llevaban habían perdido la vida muy pocas horas antes. También le sorprendía una y otra vez el aspecto abominable y los movimientos solapados de los rufianes que llamaban a su puerta antes del alba. Y atando cabos para sus adentros, quizá atribuía un significado demasiado inmoral y categórico a las advertencias de su maestro. En resumen, Fetes entendía que su deber constaba de tres apartados. Aceptar lo que le traían, pagar el precio y pasar por alto cualquier indicio de un posible crimen. Una mañana de noviembre, después de pasar la noche en blanco debido a un atroz dolor de muelas y caer ya de madrugada en sueño profundo e intranquilo, se vio despertado por la cuarta impaciente repetición de la señal convenida. Los profanadores habían llegado más tarde de lo acostumbrado y parecían tener aún más prisa por marcharse que otras veces. Fetes, muerto de sueño, les fue alumbrando escaleras arriba. Oía sus voces como parte de un sueño y mientras aquellos hombres vaciaban el lúgubre contenido de su saco, él dormitaba con un hombro apoyado contra la pared. Tuvo que hacer luego verdaderos esfuerzos para encontrar el dinero con que pagar a aquellos hombres. Al ponerse en movimiento, sus ojos tropezaron con el rostro del cadáver. No pudo disimular su sobresalto. Dio dos pasos hacia adelante con la vela en alto. ¡Santo cielo, si es Jane Galbraith! Los hombres no respondieron nada, pero se movieron en dirección a la puerta. La conozco, se lo aseguro. Ayer estaba viva y muy contenta. Es imposible que haya muerto. Es imposible que hayan conseguido a este cuerpo de forma correcta. Está usted completamente equivocado, señor. Páguenos ya. A Fetes le faltó valor. Tartamudió una excusa, contó la suma convenida y acompañó a sus odiosos visitantes hasta la puerta. Tan pronto como desaparecieron, Fetes se apresuró a confirmar sus sospechas. Mediante una docena de marcas que no dejaban lugar a dudas, identificó a la muchacha con la que había bromeado el día anterior. Vio con horror señales sobre aquel cuerpo que podían muy bien ser pruebas de una muerte violenta. Se sintió dominado por el pánico y buscó refugio en su habitación. Una vez allí, reflexionó con calma sobre el descubrimiento que había hecho. Consideró fríamente la importancia de las instrucciones del señor K y el peligro para él. Finalmente determinó esperar y pedir consejo a su inmediato superior. El primer asistente, un médico joven llamado McFarland. Gran favorito de los estudiantes, hombre inteligente, disipado y absolutamente falto de escrúpulos. Había viajado y estudiado en el extranjero. Su relación con Fetes había llegado a ser muy íntima. De hecho, sus cargos respectivos lo hacían necesario. Y cuando escaseaban los cadáveres, los dos se adentraban por las zonas rurales en el carruaje de McFarland para profanar algún cementerio y antes del alba, presentarse con su botín en la puerta de la sala de disección. Aquella mañana, McFarland apareció antes de lo que se olía. Fetes le oyó. Salió a recibirle en la escalera. Le contó su historia y terminó mostrándole la causa de su alarma. McFarland examinó las señales que presentaba el cadáver. Sí, parece sospechoso. ¿Qué te parece que debo hacer? ¿Hacer? Es que quieres hacer algo. Cuanto menos se diga, antes se arreglará, diría yo. Quizá la reconozca alguna otra persona. Era muy conocida. Eh, esperemos que no. Y si alguien lo hace, bien. Tú no la reconociste, ¿comprendes? Y no hay nada más que hablar. Lo cierto es que esto lleva ya demasiado tiempo sucediendo. Anda, remueve el sieno y colocarás a K en una situación desesperada. Tampoco tú saldrías muy bien librado, ni yo. ¿Qué demonios podríamos decir si nos llamaran como testigos ante el tribunal? ¿Por qué? ¿Sabes? Creo que todo nuestro material han sido personas asesinadas. McFarland. Vamos, vamos, como si tú no lo hubieras sospechado. Sospechar es una cosa. Y probar otra, ya lo sé. Siento tanto como tú que esto haya llegado hasta aquí. Pero en esta situación, lo mejor que puedo hacer es... ...no reconocerla. No voy a decirte lo que tienes que hacer, pero... ...creo que un hombre de mundo haría lo mismo que yo. Y me atrevería a añadir que... Eso... ...es... ...lo que K esperaría de nosotros. La cuestión es... ...¿por qué nos eligió a nosotros como asistentes? Y yo respondo... ...porque no quería viejas chismosas, Fetis. Aquella manera de hablar era lo que más afectaba la mente de un muchacho como Fetis. Accedió a imitar a McFarlane. El cuerpo de la desgraciada joven pasó a la mesa de disección como era costumbre. Y nadie hizo el menor comentario, ni pareció reconocerlo. Una tarde, después de haber terminado su trabajo, Fetis entró en una taberna muy concurrida y encontró allí a McFarlane. Sentado en compañía de un extraño que al hablar denotaba vulgaridad, tosquedad y estupidez. Aquel hombre ejercía sin embargo un extraordinario control sobre McFarlane. Le daba órdenes y lo llamaba Toddy, pese a sus protestas. Esta persona tan desagradable manifestó una inmediata simpatía hacia Fetis. Trató de ganárselo invitándole a beber. Y le honró con extraordinarias confidencias sobre su pasado. Y una décima parte de lo que confesó era verdad. Se trataba de un bribón de lo más odioso. Y la vanidad del muchacho se sintió halagada por el interés de un hombre de tanta experiencia. Fue pasando la tarde. Grey, que tal era el nombre del desconocido, invitó a Fetis a cenar con ellos, encargando un festín tan suntuoso que la taberna entera tuvo que movilizarse. Y cuando terminó, le mandó a McFarlane que pagara la cuenta. Se separaron ya de madrugada. El tal Grey estaba completamente borracho. McFarlane, indignado, reflexionaba sobre el dinero que se había visto obligado a malgastar. Y las humillaciones que había tenido que soportar. Fetis, con diferentes licores cantándole dentro de la cabeza, volvió a su casa. Al día siguiente, McFarlane faltó a clases. Y Fetis sonrió para sus adentros al imaginárselo todavía acompañando al insoportable Grey, de taberna en taberna. A las cuatro de la mañana, le despertó la señal acostumbrada. Al bajar a abrir la puerta, grande, fue su asombro cuando descubrió a McFarlane con uno de aquellos horrendos bultos alargados que tan bien conocía. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Has salido tú solo? ¿Cómo te las has arreglado? ¡Shh, shh, 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 calla y ayúdame, ándale! Subieron el cuerpo y lo depositaron sobre la mesa. Me voy. No, 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 espera. Será mejor que le ver la cara. ¿Por qué? ¿Dónde, cómo y cuándo ha llegado a tus manos? ¡Tú mírale la cara! Fetis titubeó, pero finalmente hizo lo que se le pedía. El impacto fue violento. Ver, inmovilizado por la rigidez de la muerte, y desnudo, a Grey. Leí. Despertó en Fetes alguno de los terrores de la conciencia. Fetes no se atrevía a cruzar la vista con McFarlane, y le faltaban tanto las palabras como la voz. Ah, Richazón puede quedarse con la cabeza. Ese estudiante ha mostrado mucho interés en realizar sus prácticas de disección en esa parte del cuerpo. Por cierto, hablando de negocios, Fetes, debes pagarme. Tus cuentas tienen que cuadrar como es lógico. ¿Pagarte? ¿Pagarte por eso? Naturalmente. No tienes más remedio que hacerlo. Desde cualquier punto de vista que lo consideres, yo no me atrevería a darlo gratis. Ni tú a aceptarlo sin pagar. Nos comprometería a los dos. Este es otro caso como el de Jane Galbraith. Cuántos más cabos sueltos, más razones para actuar. Como si todo estuviera en perfecto orden. Anda, ¿dónde guarda su dinero el viejo K? Allí, allí, en el armario del rincón. Pues entonces dame la llave. McFarlane abrió el armario, sacó pluma, tinta y el libro diario, y tomó la suma adecuada para el caso. Ahora mira, ya se ha hecho el pago. Primera prueba de tu buena fe. Primer escalón hacia la seguridad. Pero todavía tienes que asegurarlo con un segundo paso. Anota el pago en el diario, y estarás ya en condiciones de hacer frente al mismo demonio. La mente de Fetes fue un torbellino de ideas, pero al contrastar sus terrores, terminó triunfando el más inmediato. Cualquier dificultad le pareció casi insignificante comparada con una confrontación con McFarlane en aquel momento. Dejó la vela, y con mano segura anotó la fecha, la naturaleza y el importe de la transacción. Y ahora es de justicia, que te quedes con el dinero. Yo he cobrado ya mi parte. Por cierto, cuando un hombre de mundo tiene suerte, y se encuentra en el bolsillo con unos cuantos chelines extra, hay una regla de conducta. No hay que dedicarse a invitar, ni comprar libros caros para las clases, ni a pagar viejas deudas. Hay que pedir prestado en lugar de prestar. McFarlane, me he puesto el nudo alrededor del cuello por complacerte. Por complacerme, vamos, vamos. Por lo que a mí se me alcanza, no has hecho más que lo que estabas obligado a hacer en defensa propia. Supongamos que yo tuviera dificultades. ¿Qué sería de ti? ¿Grey? Es la continuación de la señorita Galbraith. Si empiezas, tienes que seguir. Los malvados nunca encuentran descanso. Pero una horrible sensación de oscuridad y una clara conciencia de la perfidia del destino se apoderaron del alma infeliz del estudiante. ¡Dios mío! ¿Qué es lo que he hecho? ¿Y cuándo empezó todo esto? ¿Qué hay de malo en que a uno lo nombren asistente? Servis quería ese puesto. Servis podía haberlo conseguido. ¿Se encontraría él en la situación en la que yo me encuentro ahora? ¡Ay, mi querido amigo, qué ingenuidad la tuya! Es que puede pasarte algo malo si tienes la lengua quieta. En la vida hay dos categorías de personas. Los leones y los corderos. Si eres un cordero, terminarás sobre una de esas mesas. Como Grey o Jen Galbraith. Si eres un león, seguirás vivo y tendrás un caballo como tengo yo. Como lo tiene K, como todas las personas con inteligencia o con valor. Al principio se titubea. Mi querido amigo, eres inteligente, tienes valor, yo te aprecio y K también te aprecia. Has nacido para ir a la cabeza. Te aseguro que dentro de tres días te reirás de esto. McFarlane se despidió. Fete se quedó solo. Vio los peligros que le amenazaban. Vio con indecible horror el pozo sin fondo de su debilidad. Y como de concesión en concesión había descendido de árbitro del destino de McFarlane, a cómplice indefenso y a sueldo. Había dado el mundo entero por haberse mostrado un poco más valiente en el momento oportuno. El secreto de Jane Galbraith y la maldita entrada en el libro diario habían cerrado su boca definitivamente. Pasaron las horas. Los alumnos empezaron a llegar. Se fue haciendo entrega de los miembros del infeliz Grey a unos y otros. Richardson manifestó su satisfacción al dársele la cabeza. Retos de la postura. Al tercer día McFarlane reapareció. Había estado enfermo, dijo. Consagró su ayuda y sus consejos a Richardson de manera especial. Y el alumno, animado por sus elogios, trabajó muy deprisa. Antes de que terminara la semana se habían cumplido la profecía de McFarlane. Fetes había sobrevivido a sus terrores y olvidado su bajeza. A su cómplice lo veía poco. Se encontraban en clase y también recibían juntos las órdenes del señor K. A veces intercambiaban una o dos palabras en privado y McFarlane se mostraba amable y jovial, pero evitaba cualquier referencia a su secreto. E incluso cuando Fetes susurraba que había decidido unir su suerte a la de los leones y rechazar la de los corderos, se limitaba a indicarle con una sonrisa que guardara silencio. Finalmente, se presentó una ocasión para que trabajaran juntos. En la clase del profesor K volvían a escasear los cadáveres. Al mismo tiempo llegó la noticia de que iba a efectuarse un entierro en el rústico cementerio de Glencors, que estaba situado ahí en un cruce de caminos, lejos de toda humana habitación y escondido bajo el follaje de seis cedros. Lo único que se escuchaba en el lugar eran las ovejas, los riachuelos, el viento entre los castaños florecidos y una vez a la semana la campana de la iglesia. Como dos buitres cayendo de picada sobre un cordero agonizante, Fetes y McFarlane iban a abatirse sobre una tumba en aquel tranquilo lugar de descanso. La esposa de un granjero, una mujer que había vivido sesenta años y había sido conocida por su excelente mantequilla y bondadosa conversación, había de ser arrancada de su tumba a medianoche y transportada, desnuda y sin vida, a la lejana ciudad que ella siempre había honrado, poniéndose para visitarla sus mejores galas dominicales. A última hora de la tarde, los viajeros se pusieron en camino, envueltos en sus capas y provistos con una botella. Se detuvieron en un espeso bosquecillo cerca del cementerio para esconder sus herramientas y fueron a cenar a la posada Fisher's Twist. ¿Y estas monedas de oro? Un pequeño obsequio. Entre amigos, estos favores tendrían que hacerse con tanta facilidad como pasa de mano en mano uno de esos fósforos largos para encender la pila. Gracias. Eres un verdadero filósofo. Yo no era más que un ignorante hasta que te conocí. Tú y Cab... Por Belzebú, que entre los dos harán de mí un hombre. Por supuesto que sí. Aunque si he de serte franco, se necesitaba un hombre para respaldarme el otro día. Verás, hay algunos cobardes de 40 años muy corpulentos y pendencieros que se hubieran puesto enfermos al ver el cadáver. Pero tú, ¿no? Tú no perdiste la cabeza. Yo te estuve observando. ¿Y por qué tenía que haberla perdido? No era asunto mío. Hablar no me hubiera producido más que molestias, mientras que si callaba, podía contar con tu gratitud. ¿No es cierto? Lo importante es no asustarse. Confieso que no quiero que me cuelguen. Y eso no es más que sentido práctico. El infierno, Dios, el demonio, el bien y el mal, el pecado, el crimen, y toda esa vieja galería de curiosidades, quizás sirvan para asustar a los chiquillos, pero los hombres de mundo, como tú y como yo, desprecian esas cosas. Brindemos por la memoria de Grey. Salud. ¿Se hace tarde? ¡Shh! ¡Hey, mozo! ¡Hey! ¡Shh! Tráiganos la cuenta y acérquenos al carruaje. Nos vamos a Pebbles. Tomaron aquella dirección hasta perder de vista las últimas casas del pueblo. Luego, apagando los faroles, dieron la vuelta y siguieron un atajo que les devolvía a Glenchors. En el bosque, la oscuridad se hizo total, y tuvieron que encender uno de los faroles. Los dos eran expertos en aquel asunto, y muy eficaces con la pala. Y cuando apenas llevaban veinte minutos de tarea, se vieron recompensados con el sordo retumbar de sus herramientas sobre la tapa del ataúd. Macfarlane, al hacerse daño en la mano con una piedra, la tiró hacia atrás por encima de su cabeza sin mirar, y le pegó al farol que habían apoyado contra un árbol. La oscuridad les envolvió. Como casi estaban terminando ya su aburrecible tarea, juzgaron más prudente acabar la oscuras. Desenterraron el ataúd y rompieron la tapa. Introdujeron el cuerpo en el saco, que estaba completamente mojado, y entre los dos lo transportaron hasta el carruaje. Los dos se habían mojado hasta los huesos, y al saltar al carruaje entre los profundos surcos de la senda, el cadáver que sujetaban caía con todo su peso primero sobre uno y luego sobre el otro. A cada contacto ambos rechazaban instintivamente el cuerpo con más violencia. Fetes empezó a sentir frío en el alma. Al contemplar el bulto tenía la impresión de que hubiera aumentado de tamaño. ¡Por el amor de Dios, encendamos una luz! Macfarlane no respondió, pero detuvo el caballo. Entregó las riendas a su compañero, se apegó, y procedió a encender el farol que les quedaba. No era nada fácil encender fuego en aquel mundo de oscuridad y de agua. Cuando por fin la vacilante llama azul empezó a hacerse más luminosa, los jóvenes fueron capaces de verse el uno al otro y también el objeto que acarreaban. Macfarlane permaneció inmóvil sujetando el farol. Un horror inexpresable envolvía el cuerpo de Fetes como una sábana humedecida. Era una mujer cuando la subimos al carruaje. Sostén el farol, tengo que verle la cara. Y mientras Fetes mantenía en alto el farol, su compañero desató el saco y dejó la cabeza al descubierto. La luz iluminó con toda claridad las facciones de un rostro demasiado familiar que ambos jóvenes habían contemplado con frecuencia en sus sueños. Ambos bajaron de un salto del carruaje. El farol cayó y el caballo, aterrado por toda aquella agitación tan fuera de lo corriente, se encabritó y salió disparado hacia Edimburgo, llevando consigo como único ocupante el cuerpo de aquel Grey con el que los estudiantes de anatomía hicieran prácticas de disección meses atrás. El usurpador de cadáveres Robert Louis Stevenson El escritor escocés Robert Louis Balfour Stevenson nació el 13 de noviembre de 1850 en Edimburgo y falleció en Upulu, Samoa el 3 de diciembre de 1894. Stevenson destacó como novelista, ensayista y poeta, algunas de sus obras fueron muy apreciadas en su época y se han convertido en clásicos de la literatura infantil y juvenil, tales como La isla del tesoro y El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La popularidad de Stevenson se basó sobre todo en los emocionantes argumentos de sus novelas fantásticas y de aventuras, en las que siempre aparecen contrapuestos el bien y el mal, a modo de alegoría moral que se sirve del misterio y la aventura. Ante la aparición de la novela naturalista o psicológica, Stevenson reivindicó el relato clásico de aventuras, en el que el carácter de los personajes se dibuja en la acción. Su estilo elegante y sobrio, y la naturaleza de sus relatos y sus descripciones, influyó en escritores del siglo XX como Jorge Luis Borges. La isla del tesoro, escrita en 1883, es una historia acerca de la búsqueda de un tesoro enterrado. Presenta el bien bajo la forma evidente de un chico llamado Jim, que debe descubrir por sí mismo la cara del bien y del mal entre sus bondadosos amigos. El mal se presenta personificado en los piratas Pew y Long John Silver. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de 1886, es una obra maestra del terror fantástico, que también es una representación moral en forma de historia de misterio, en la que el bien y el mal se unen en una sola persona, el médico Henry Jekyll, que descubre una sustancia química capaz de transformarlo, primero a voluntad y después de manera incontrolable, incontrolable en el monstruo Hyde. La idea del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde no es nueva. En la historia de la literatura se pueden encontrar personajes similares, sobre todo en los dramaturgos griegos. El tema del doble está presente en la mitología egipcia bajo el nombre de Ka, en la mitología nórdica y también en la religión ilú. En la literatura medieval, el tema del doble se representa con imágenes y mitos sobre los espejos y sobre la cara oculta. Sin embargo, lo que sí es nuevo es la trama científica que Stevenson introduce. La bipolaridad de Jekyll es producida por una droga en un mundo que sobrevalora la medicina y casi la equipara con la religión. Los doctores son elevados a la categoría de dioses. Jekyll es uno de estos personajes orgullosos y soberbios, que busca la recompensa de la inmortalidad. Los males de la nueva droga son sin duda tremendos. Hyde es todo lo que Jekyll no puede ser, la vida que no se atrevió a soñar. Jekyll y Hyde son los extremos, es el inglés contra el bárbaro, que yace latente en toda alma humana. Es una obra que aún hoy continúa fascinando porque habla sobre el espíritu humano, sobre la dualidad, sobre la lucha entre el bien y el mal, pero habla también del existencialismo y de la incapacidad del ser humano para encontrar su propio destino. La novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde fue escrita por Stevenson mientras vivía con su esposa Fanny y el hijo de ésta en una mansión residencial regalo de su suegro. Stevenson vivía en medio de aquella asuntuosidad que contrastaba con su carácter rebelde, bohemio, antiburgués y con inclinaciones socialistas. Además, Stevenson se sentía agobiado por la incertidumbre económica de un hombre a punto de cumplir los 35 años y un estado de salud tan preocupante que apenas sí podía abandonar momentáneamente el lecho para pasear por el jardín, ayudado de su esposa por temor a la hemorragia pulmonar debido a la tuberculosis que sufría. Una noche, los castañitos, simpáticos e invisibles duendecillos que según contaba humorísticamente Stevenson, solían comunicarse con él en sueños, le dieron valiosas claves del nuevo relato en una pesadilla. Hacía mucho tiempo que estaba intentando escribir un cuento sobre el sentido profundo del doble ser del hombre. Luego vino una de esas fluctuaciones financieras. Por dos días estuve exprimiéndome el cerebro para dar con alguna suerte de trama y a la segunda noche soñé la escena de la ventana y la escena posteriormente cindida en dos en la que Hyde, perseguido por algún crimen, bebió la pócima. El resto lo hice despierto y conscientemente, aunque creo que puede rastrearse en mucho de ello el estilo de mis castañitos. Stevenson dedicó los tres días siguientes a elaborar el manuscrito de Jekyll y Hyde. Ante las críticas de su mujer, arrojó al fuego aquel texto y en otros tres días escribió el definitivo. El trabajo que esto implica es asombroso. Que un enfermo hubiera sido capaz de llevar a cabo solamente el trabajo manual, de poner en papel 60.000 palabras en seis días, parece casi increíble. Stevenson sufría continuas hemorragias y apenas si podía hablar, solía recurrir al papel y al lápiz para conversar. Se sospecha que en la primera versión de esta novela, Stevenson se sirvió de sus experiencias personales de doble vida para describir de una manera más realista los excesos a que se dedica Jekyll bajo el disfraz de Hyde. Los biógrafos cuentan que Stevenson disfrutó inmoderadamente de su juventud. Poco antes de escribir esta novela, Stevenson había condenado a la destrucción otro original titulado El compañero de viaje, después de que un editor se lo devolviera alegando que se trataba de una obra genial, pero indecente. Puede ser que Fanny temiera que una descripción demasiado cruda de ciertos placeres de Hyde dañase la reputación que ya se había ganado su esposo como escritor de ensayos y narraciones para jóvenes. El relato El usurpador de cadáveres, escrito por Robert Louis Stevenson en 1881, se centra en la época del desarrollo de la anatomía como ciencia, cuando las aulas debían estar bien abastecidas de cadáveres y criminales sin escrúpulos, se las ingeniaban para saquear cementerios e incluso suministrar carne más fresca. En este relato se anticipan algunos de los componentes de la novela, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El personaje de Fetes presenta un esbozo de debate íntimo entre dos partes contrapuestas de su personalidad fragmentada. El usurpador de cadáveres es también pionero en presentar a la ética como obstáculo de la ciencia y plantear la pregunta de si la práctica antiética es una vía válida para la obtención del conocimiento que más tarde salvará vidas. Relatos del Lado Oscuro Guión y producción Tania Zabugal Voces José Ramón Canta la Piedra Michel Marín Rosa Águila Carlos Zárate Yolanda Lemus Eduardo Zabugal Laura Gaeta y Alejandro Estrada José Ramón Canta la Piedra